¡Hey muy buenísima! Aquí Shogu comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Dragon Ball Ducan Battle y me habéis pedido bastante que os trajese mi equipo Super Tech con el Goku Super Saiyan 3 que me tocó la otra vez en el directo como recordáis y la verdad es que es una gran carta y el equipo que te puedes hacer en torno a él no está nada mal también me habéis pedido mucho que haga con el equipo de Broly, es decir, en vez de ser Super Tech que sea Extreme Tech que mi equipo es mucho mejor en Extreme, pero claro, el Broly todavía lo estoy farmeando, no tengo medallas tengo ya los duplicados sacados y tal del evento farmeados, me faltan medallas y me faltan sus medallas, vale, que eso es fácil pero me falta Zeny, que eso lo puedo conseguir con multi de amigos y también me faltan medallas que eso ya voy a esperar a que haya en la tienda de Baba para comprar medallas porque si no el farmeo se vuelve todavía más y más pesado así que no os preocupéis dentro de un tipo donde vais a Broly Super Saiyan 3 con su equipo pero hoy vamos con Goku, que la verdad he de deciros que me he hecho un equipo bastante chulo para él es decir, no tengo grandes cartas, simplemente sé que el Goten X es bueno pero lo tengo con el Super Attack al 1 al pobre así que tampoco pega muy fuerte, además de que el Goten Super Saiyan 3 sí es infinitamente mejor que este pero bueno, este es el Tech así que hay que meterlo aquí tenemos como os digo, vamos a llevar doble Goku de líder, vale, este Goku que recordáis que es líder de Super Tech está muy bien para hacer un equipo de Super Tech y además es muy bueno porque tiene un 120% de base de pasiva de ataque y por cada oro de Rainbow que cojamos va a ganar un 20% cosa que está bastante, bastante guay, así que el mayor número de Orbes Rainbow posible es para este Goku para que pegue más fuerte todavía tenemos a Gogeta en el PS4 que es una bestia también en este equipo, lo tengo sin duplicados pero es una maldita bestia y vamos triple support, esto quiere decir que la rotación va a ser Goku, Gogeta, Goku, Goten X y los demás van a ir rotando todo el rato en plan los 3 que tengo porque son 3 support que me van ataque y defensa simplemente, vale este Vegito como sabéis es un 30% de ataque y defensa, este Goku es, si no me equivoco 25% de ataque y defensa también y este, vale, el Yaki Chun, también creo que era un 25% ¿no? si para el tipo Tech así que básicamente son 3 support que hacen casi lo mismo y que bustean mucho a los compañeros así que vamos a ver que tal pega nuestro querido Goku voy a hacer un par de eventos, no voy a hacer una borrus, vale, para que no se olvide demasiado largo voy a hacer el evento de Cooler en segundo lugar y primero voy a hacer el Super Vegito antiguo que es bastante fácil para ver un poquito el daño que tenemos bueno, vamos al lío con el primero de los eventos en primer lugar he cogido un Goku que yo estimo, sinceramente, que tiene mínimo 2 o 3 duplicados, vale no se ahora mismo como es más estadísticas de este Goku pero creo que mínimo tiene unos 2 o 3 al 100% obviamente no está, vale, eso seguro pero por los módulos que tiene abiertos y todo eso diría que tiene eso abierto así que vamos a intentar pegar fuerte con él como os digo es un equipo que lleva 3 support, triple support y las rotaciones pues son muy evidentes, vale siempre hay un support colgando y luego pues los demás son pegadores puros vamos a intentar pillar algo de aquí aunque realmente ya sabéis que estos Gokus como os digo se cargan con más ataque con esferas rainbow, así que las esferas rainbow las guardaremos para ellos y los demás pues pegarán como puedan, vale, simplemente aunque tengo pues gente en el equipo que da aquí que da alguna estadística extra así que está bien, ¿no? pero bueno, de momento de primera rotación por lo que estoy viendo tengo 2 Gokus juntos, cosa que no es del todo positiva pero igualmente no pasa nada así que vamos a darle bien en este caso tengo un poco rara la rotación o sea, de primeras como os digo tengo 2 juntos vamos a poner primero el de nuestro compañero por aquí además como os digo, enlaces entre ellos pues bastante bien, además que hemos pillado antes un poco de aquí así que vamos a pillar esto por aquí esto así, vale, en caso de que no se mueren aquí tenemos un par de orbes rainbow así que vamos a darle caña hemos pillado solo un orbes rainbow con este Goku pero igualmente va a hacer bastante daño en esta ocasión no hay ni ventaja ni desventaja así que vamos a ver cuánto mete está bastante guay, 2 millones y medio con el crítico es uno de los mejores daños que vamos a ver seguramente el día de hoy pero bueno, veremos también qué tal contra Cooler cuando juguemos luego contra Cooler de momento pues esta dificultad, vale este evento ya es un poco viejo y realmente pues le vamos a reventar he cogido un evento primero fácil luego uno medio medio ¿sabes? para ver el tema de daño aquí medio millón con desventaja de tipo total así que más o menos lo hubiésemos quitado un millón o por ahí diría yo ya os digo que este Goku lo tengo metido también en el equipo de fusiones porque simplemente es tipo tech pero este señor si lo meto en el equipo de Majin Buu o en un futuro en el equipo de Super Saiyan 3 va a ser mucho mejor igualmente me habéis pedido un equipo con eso ya está, tenemos triple turno de Super y además con un señor que está furioso así que vamos a hacer una cosa y es poner esto dos juntos y ya está este turno no voy a pegar nada voy a intentar guardar Orbe Rainbow por ahí a ver si puedo guardar al menos tengo uno aquí tenemos uno por ahí así que medio medio nos vale ya veis que con las estadísticas que tenemos con el bus que nos da tampoco es que nos quite una barbaridad o sea es más de super ataque no hombre tenemos triple turno de Super entre ellos están dando un montón de estadísticas con lo cual también bloqueamos bien aunque tengamos desventaja vale ahora tenemos a Gogeta junto con el Goku y el Gotenks sinceramente voy a poner al Goku aquí a ver si le mete un crítico y se lo carga luego viene Gogeta además Gogeta recordad que ya sabéis que baja estadísticas entonces va bastante guay porque le podemos hacer bastante daño aunque bueno Gogeta en este caso no le baja estadísticas creo porque debería ser tipo extreme pero bueno contra Cooler si que le bajará estadísticas tanto ataque como defensa así que guay a ver si el crítico compañero ahí está dos millones y medio otra vez grande hombre con esos críticos ahí subidos a tope la verdad es que pega mucho yo lo hubiese subido más o sea no está 100% bien subido no sé por qué no le ha puesto los críticos al máximo pero bueno ya que siendo tipo tech se los puede subir al máximo en principio doble turno de support con mi Goku bueno pues el mío a ver cuánto quita en este caso con dos orbes rainbow recordad 20% por cada orbe rainbow y de serie tiene un 120% así que lo máximo creo que son lo que podemos pillar como máximo serían cuatro orbes de rainbow así que lo máximo de boost sería 200% de ataque en plan de su pasiva me refiero y... vale dos millones al vellito con dos orbes rainbow creo que hemos pillado ya estáis viendo que es una carta con muchísimo daño y que actualmente bueno pues sí está en un equipo de doble líder de negocio líder pero que ya os digo que uno de categoría sería mucho más bestia y recordad que el mío no tiene duplicado o sea y de por serie es muy muy bueno así que bueno vamos a por la siguiente y bueno he hecho alguna prueba pero he pensado para que veáis un poco más el poder de esta carta realmente ya hemos visto el equipo que tengo que tampoco es que se agarra está bien está muy bien podría subirlo un poco mejor porque tengo triple support tengo pegadores bastante buenos y hemos visto que hace mucho daño pero quiero probarlo quiero probarlo en el equipo este porque aparte de estar también en Super Saiyan 3 como os digo y en equipo de de Majin Bu Saga eh... actualmente el mejor equipo que tengo para él es no el de líder sino meterlo aquí dentro ya lo visteis el otro día un poco pero hoy vamos a centrarnos más en torno a él así que vamos a darle caña y ya sabéis que en este equipo lo malo es que este Freezer vale le quita un poco de ataque vale como estáis viendo el ataque le quita un 15% que bueno realmente es lo que le da el enlace First Battle pero bueno vamos a darle caña al evento de Cooler vale pero al evento de Cooler hay que tener cuidado porque tenemos alguna carta que tiene desventaja pero sobre todo tenemos que tener cuidado con el super ataque este hecho me he tenido que quitar las semillas en Zu pero me voy a poner por si acaso me hace un super ataque en mal sitio una baba para que no lo haga y vamos a darle caña a este evento de Cooler para que después de ver el equipo de Goku Super Saiyan 3 que tengo como estáis viendo que ya os digo no es que sea gran cosa pero está bastante bien pues vamos a darle caña con este equipito aquí si que necesito coger un poco más de Kike antes yo creo porque este equipo si que va un poquito más justo aunque ya os digo que lo que vamos a hacer es dedicarnos a pegar con el Goku que es lo importante el que teníamos antes no estaba nada mal pero creo que tenía los módulos en mi opinión de críticos un poco mal subidos pero bueno cada uno que lo suba como quiera como siempre digo igualmente creo que podría haber maximizado un poco mejor los críticos vamos a ver que tal este equipillo que también es interesante ya que estamos hablando del Goku Super Saiyan 3 mucho y de su equipo ver un poquito lo que realmente puede llegar a hacer él que ya os digo que en el equipo de Super Saiyan 3 por enlaces y por compañeros va a ir bastante mejor en mi opinión pero bueno ya tenemos aquí al Goku pero debería moverlo al siguiente turno básicamente porque ahí está con Bardo que con Bardo comparte bastantes cosillas creo así que de momento vamos a hacerlo así vale vamos a hacer algún turnillo aquí de relleno vamos a pegar esto aquí vamos a pegar esto aquí y que aparezca luego el Goku vale vamos a prepararlo bien para luego para más tarde con esto tampoco va a llegar a pegar pero bueno vamos a prepararlo como os digo para que esté junto con Bardo que es el support y que también le va a dar un poquito de enlaces y tal yo creo que va a ir bastante mejor así que bueno ya sabéis que en este equipo ahora mismo es el que más daño hace de los que tengo pero bueno el de fusiones también es muy bestia o sea yo creo que en global este es uno de los mejores equipos que tengo pero para mí no es 100% bueno doble super ataque de Buu para mí 100% como os dije creo que fue ayer no es el mejor equipo que tengo para mí es el de fusiones porque tengo un montón de cartas con un montón de duplicados pero que igualmente esta gente pega también bastante fuerte así que mira ese justamente nos aguanta para hacer un turno vamos a decir un poquito de basurilla vamos a mover a Buu fuera para que aparezca más tarde y vamos a acabar ya con con Freezer y ya pues nos iremos con el siguiente y ya en el otro en el siguiente siguiente aparecerá Goku y podremos pegar al cooler si no si es que matamos a todos yo creo que sí para ver el daño real que podemos llegar a hacer con mi Goku no con otro digamos que hemos cogido por ahí bueno pues bastante buen daño de Freezer como siempre Freeza Zama vale este turno seguramente le reventaremos seguramente no estoy prácticamente seguro y si no voy a guardar orbes de tipo Rainbow por si acaso pero vamos que ya os digo yo que va a pillar un poco yo creo que que ya el siguiente turno es el turno del cooler AGR que es donde podemos aprovechar para hacer más daño recordad que este evento tiene una bonificación de defensa que solo se rompe con Goku Super Saiyan pero Goku Super Saiyan uno ni dos ni tres no no los demás no valen tienen que ser Goku Super Saiyan solo lo que pasa es que bueno pues no lo gana hasta que es forma final así que nos importa poco casi ni le mato con Golden Freezer pero en este caso Boo igualmente madre mía la defensa que tengo no me hace nada tío ahí está Boo se lo carga con el ataque básico y ahora viene este que es el que tenemos que aprovechar como os decía a hacer el daño máximo lo malo es que está Freezer quitando mi ataque pero bueno le vamos a mover fuera de aquí forita de acá please y como podemos pillar más orbes aquí pues realmente podríamos abrir un poco de camino primero con Bardock creo yo y bajar ese orbe de ahí no sé si se va a quedar como yo quiero realmente vamos a probar por probar si vale hacemos maximizar un poquito más vale el ataque de hecho vamos a tirar este objeto ya vale el de World Tournament el que me hace potenciar ahí un poquito el ataque de los tipo tech y sí que es verdad que Freezer me está quitando un poco de ataque pero bueno tampoco pasa absolutamente nada no es nada que vamos a llorar ni mucho menos bueno me acaba de meter un ataque ahí que me ha hecho un poquito de daño vamos a pegar primero con Bardock así le quitaríamos el super ataque lo que pasa es que ya lo ha hecho así que me jodo y vamos a ver cuánto quita Goku que tiene casi 2 millones de base en este equipo con el boost que le hemos metido y tal a ver cuánto daño hace va a volver a pegar otra vez igualmente casi 2 millones está muy muy bien yo creo que en el equipo de Super Saiyan 3 quitará algo más pero bueno no está nada mal por una carta sin duplicados no nos vamos a quejar vale tenemos un turno espectacular lo único que a lo mejor me renta más en vez de a ver la putada es que me va a pegar un poco a este vamos a quitarle el super ataque para que no me haga demasiado daño y ya que estoy pues me voy a curar un poco con este Dende me quita el otro Dende soy un poco tonto pero bueno me voy a curar con el Dende este dos veces así gasto este objeto bueno con una ya vale y ya vamos bien vamos a preparar orbe Rainbow para Goku que de momento tiene un par no sé cómo abrir un poquito más de camino para él a ver si baja algo más de ahí parece que de momento no quiere bajar ningún orbe bueno podría bajar ese más tarde creo eh a ver qué tal queda el asunto espero no matarle con ningún crítico extraño no debería vale se nota que tiene bastante defensa este cooler además de que hace bastante daño el cabrón lo que pasa que ahora tenemos un tanque que es apoteósico Freezer no puede meter críticos en principio si es el mío y no tiene duplicado así que no puede meter críticos no le va a quitar prácticamente nada vale él tampoco nos hace nada aunque tenga ventaja de tipo bueno le pega vale vamos a pegar con Goku está viendo esta Freezer así que guay lo único que estoy pensando como os digo en a ver si baja ese orbe que igualmente tampoco podría pasar nada así que vamos a pegar directamente con Goku con estos dos vamos a volver a utilizar el objeto este para potenciar un poco más si le metemos crítico que hay un 10% creo que de que metamos un crítico pues le haremos bastante Pupa posiblemente lo mataríamos y vamos a bajar estos orbes para que pegue Buu también que no creo que le haga mucho daño pero bueno puede llegar a meter un crítico por ahí en plan espontáneo mirad esta vez tiene dos millones de base hemos subido un poco más porque no está Freezer quitándome daño básicamente y le hemos quitado un millón y eso que tiene reducción de daño pues se ha quedado temblando vale yo creo que el siguiente turno con Freezer con el Golden Freezer y si le mete el Buu crítico lo mata pero vamos que si viene de turno con Golden Freezer con cualquiera de los dos le mataremos con lo cual bueno más o menos que el vídeo de hoy era probar un poco el el este como se llama el Goku en sí mirad que turno de Golden Freezer pero vamos a pegar con este mejor para que no nos mate por si acaso por si acaso y bueno pues en este equipo el Goku va algo mejor simplemente os quería enseñar el equipo super que tengo y mira ahí está justo hecho bien en ponerme a este Freezer bloqueando porque si no me podía haber hecho bastante daño vamos a ver cuánto nos quita va aficionado podría haber quitado estimo entre 100.000 y 150.000 si llego a defender con el otro Freezer así que posiblemente no matarme pero no sé cómo andaría la cosa así que bueno ahí está conseguimos finalizar el evento nada más chavales ahí está os había prometido traeros un vídeo con el Goku pues aquí lo tenéis si os ha molado dejad un pedazo de me gusta favoritos suscribirse para más gente adiós chau chau